Al escuchar las palabras de mi tío, veo que siempre es el que nos motiva, nos continúa de alguna manera con la palabra, con un gesto, nos está animando, bien sea por el grupo internamente. Tomo fuerza para decirles gracias, gracias por estar siempre con nosotros, pero que le brindemos un sonoro aplauso y merecido por ser el anfitrión una vez más, porque los Rígidos de Neira no pudimos, no pudimos hacernos cargo de esta... llena de mucho esplendor y a pesar que no contamos con las personas, mis tíos, mis primas, que ya no están en este lugar, pero sabemos que espiritualmente lo llevamos en nuestros corazones y ellos siempre vivirán en cada uno de nosotros. Muy buenas tardes con todos, Santo Domingo presente, somos 15 en delegación de los 40 y más que somos. La verdad que venir de otra provincia siempre nos cuesta un poquito más que los que están aquí alrededor. Y venimos por el cariño, por el agrado que nos da el compartir un momento con ustedes. Del 2019 que estuvimos reunidos y que estábamos todavía muy felices con nuestros seres queridos, que sé que nos duele y que unos lo llevamos más que otros porque unos muy bien afloramos nuestros sentimientos, pero que el tiempo nos hace salir a flote nuestras enseñanzas que nos dejaron. Si yo hubiese tenido que hablar hace un año, hace dos años, les aseguro que no me paraba aquí al frente. Pero han pasado dos años y medio que se fue mi gran padre. Y él era una persona que cuando había la confraternidad era el que encabezaba, nosotros los poníamos de tesorero. Usted es el que va a anotar las personas que van. Usted anota qué talla, cuánto paga de la camiseta y nos hacíamos y nos veníamos. En la primera confraternidad no íbamos a venir por tantas cosas que pasaron en la familia, cosas de calamidad doméstica. Y yo me acuerdo que ya estuvo decidido no venir. Y él, Teo, le hizo una llamada, estábamos un día domingo como siempre reunidos, y dijo mi papá, sí ñaño, más que sea con mi pelada, yo voy. Y nosotros nos quedamos, que dijo esa palabra, porque mi mami le habían operado la cabeza, y tenía la cabeza peladita, que por eso nosotros no veníamos. Pero él decidió y dijo así, aunque sea con mi pelada, yo voy. Entonces yo le miré y le digo, ¿cómo? Si nosotros no íbamos era por mi mami. Y si ella se va a ir con mi papi, ¿qué hacemos? A los ocho días de plazo que teníamos, ese mismo día nos organizamos, y aquí llegamos dieciocho de Santo Domingo. Porque mi papi nos movía, porque mi papi nos traía. Él no era un hombre de baile, pero era un hombre de comunicación, de reunirnos. Le encantaba vernos unidos. Y mire, hoy día en la mañana les decía a mis hermanos, porque llegamos primero, casi seguido de los de Guayaquil. Nosotros llegamos aquí a la una. Y le decíamos que las cuatro hermanas no nos reuníamos hace tiempo. Y nos venimos a encontrar aquí, en la confraternidad Ruiz. Qué importante no sea la confraternidad para habernos reunido aquí. Me siento feliz de verlos, de disfrutar, porque el estar reunido aquí el día de hoy es un gran premio que Dios nos está dando. estar vivo después de haber pasado la pandemia, que ha durado más de dos años y que aún no se ha acabado. Desde el dos mil diecinueve acá han transcurrido tres años, del día treinta y uno de agosto que nos reunimos en Santo Domingo. Y eso para mí es la mayor felicidad, puesto que, puesto que mi papi, ese día de la confraternidad de Santo Domingo, yo estoy segura y sé que fue el día que él fue más feliz. Ese regalo se lo dieron en vida. Y yo dije aquel día, si mi papi se va mañana, se va pasado, se va después de un mes, para mí no quiero más regalo. Se lo dieron a mi papi, se lo dieron en vida. Él lo disfrutó, él lo vivió. Yo decía él, no van a venir más de veinte. Y cuando yo anotaba, él decía, papi, vienen sesenta, vienen setenta. Vienen ochenta. Y mi papi decía, no lo puedo creer. Y ese día fue el último día en que yo lo vi a mi papi, que no sintió cansancio. Él no sintió pena. Él estaba feliz. Y de ahí para adelante, todos los días, él contaba, mi familia vino, vino a vernos, estuvo aquí. Y él, ese recuerdo de verlo a él tan feliz, me lo llevaré por siempre en el corazón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Como decía mi tío, una tarde que salíamos con Jackie y el trabajo. No sé qué. Yo, prima, le digo, ya es hora de hacer una confraternidad. Digo, que ahorita estamos un poquito mejor, hay más reuniones. Entonces, ahora hay que aprovechemos porque después no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, la pandemia creo que nos enseñó que tenemos que vivir día a día, un día a la vez. Bueno, estoy en representación de la familia Marcia Ruiz, como siempre y como es el legado y de nuestros abuelos, decía mi madre, que eran muy católicos. Entonces, primeramente doy gracias a Dios por habernos permitido reunir aquí. Sé que faltan muchos. Por sus razones no habrán podido venir. En especial hablo por mi mamá. Hoy en la mañana que estábamos desayunando, bueno, ella sí tenía pensado en ir, ¿no? Pago su cot y todo, estaba entusiasmada. Hace dos semanas ella estuvo un poquito bien delicada de salud. Entonces, hoy en la mañana estábamos las dos desayunando y me dice, Ale, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué hice? Dije, yo no. El cargo de conciencia, es mentira. Entonces, yo, ¿qué pasa mami? Comenzó a llorar. Yo, dice, mi hijita, me he vuelto llorando otra vez. Digo, ¿qué pasa? Me dice, hoy que es la confraternidad, no voy a poder ir. Dice, solo quiero que le digas a todos, a mis hermanos, que los quiero mucho. Que siempre están en mis oraciones y que les envíe un fuerte y caluroso abrazo. Aunque no voy a poder estar físicamente, espiritualmente, estoy con todos ustedes allá. Dice, amén. Entonces, yo digo, mami, no me voy a llorar, le digo. Y ahí me decía, no, dice usted. Mi deseo era estar allá con ustedes. Y, Pedro. Entonces, me dice, digo, mami, más tarde viene mi tío Teo y la va, le digo, a convencer. No, 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 no. Yo sabes cómo yo soy de radical. Cuando es no, no y cuando es sí, sí. Además, me voy a pasar algo y después ustedes van a estar con el cargo de conciencia que por exigirme y me pasó algo. Entonces, ya, respetamos la decisión de mi mamá. Que eso es todo. Esperemos que disfrutemos de este momento, que la pasemos muy ameno y que vivan los Ruices. Digo, escogiendo cada una de las palabras de quien me antecedieron, es verdad que quienes no sentimos la ausencia de quienes no lo vemos hoy día, creo que ellos mismos nos están dando el valor de ser valientes en estos momentos. Recordar a cada uno de ellos es algo triste. Creo que a ninguno de nuestros hermanos se les puede borrar la memoria de aquellos que ya partieron. Espero que en nuestros corazones siempre llevemos ese nombre de aquellos hermanos que tanto lo hicimos. Nuestra familia está compuesta por un gremio de un hermano tan elegante, no que somos elegantes sino que somos una familia tan unida. Yo alguien una vez les conversaba que nuestra familia ni siquiera sabemos lo que es discutir, sabemos lo que es tener un problema. Todos los llevamos por amor a Dios. Entonces, yo digo muchas veces, es raro, es raro compartir la forma como nosotros, o sea, la forma como somos tan unificados. A veces, digo yo, recordar el cariño que le he tenido a cada uno de mis hermanos. No, no, es a todos, a todos, a todos, porque a todos los quiero igual. Si los pongo es una balanza. Tú te encuentras con tu hijo, le dices que duro, te encuentras con Oliver, le dices que duro. Es por el aparecimiento, así es, claro, bueno. Bueno, y ya acordamos mis palabras, pues, no me queda nada más que esperar la hora cero para comenzar a divertirnos porque creo que la noche es larga ya. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. yo, de todos, están conscientes que todos me ayudan cuando yo una vez escribí un mensaje a Tidulfo, pidiéndole o diciéndole, no económico, pero por lo menos estar en una soledad en un hospital, que ya mi papá se va a morir, disculpen si me pongo así, pero jamás nunca me voy a olvidar de esta familia, como se te va lo menos, tan unidos, solidarios, eso, viviré agradecidos con ustedes y con Dios, porque nunca me desampararon, y nada, ya no tengo palabras, gracias a todos. Adorado, oiga, ya se dieron cuenta de algo, que son la más importante y fundamental en nuestra crianza, en nuestras enseñanzas, y en nuestro futuro, yo creo que hoy día somos lo que somos, en gran parte gracias a él, y sin más que decirle, quiero agradecerles a todos por estar acá, y que este no sea el último año, porque la verdad que es muy lindo compartir con la familia, mi tía Teresita Pilar, importante para estar acá, oye, te toca, un mes atrás ya paga, oye, ya paga, pero la verdad que vale la pena, un aplauso, gracias. Que Marian prepare un suerito blanco, nos miramos y decimos, aquí me acuerdo de ese pedido, porque un buen día llegó aquí a la casa, y Marian le dijo, negro, ven, sírvete un bocadito, y dice, no, mi hijita, yo vengo lleno, yo vengo de la muchacha, ya vengo lleno de comer, y Marian le dijo, es un suerito blanco, perdón, es un suerito blanco, eso sí, mi hija, que eso es un manjar, eso es un manjar, no es comida, entonces siempre lo recordaremos. Este, familia, muy buenas tardes, ya buenas noches, primeramente quiero dar gracias a Dios que nos permite estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Creo que ya hemos hablado, casi ya está todo en resumen, pero bueno, hoy también me queda dentro de mí, tenía nostalgia, y yo creo que esa nostalgia a todos nos pasa, pero bueno, la vida continúa, tenemos que seguir, y la familia está hecha de esto, ser unidos, compartir, porque lo más lindo es compartir en familia, con amigos, y esa es la vida, la vida continúa, entonces, hermanos, familia, sobrinos, me siento feliz verlos aquí, aunque no estemos todos, no está Margot, no está Jota, pero ellos, como dijo este Alex, que están dentro de nuestros corazones, siempre ellos espiritualmente, siempre nos tendrán en sus corazones. Así que a divertirnos, a movernos, a comer, y a hacer lo que más nos gusta, bailar. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, un aplauso para doña Mercy. Bueno, y esto continúa, y tenemos a nuestra hermana menor, la conchita, y yo el conchito, a Nelly, auxiliadora. Bueno, y mi hermano se dio el gusto de decir, los dos nombres, Nelly, auxiliadora. Bueno, también ya, como ya saben, pues todos han dicho todo lo que hay dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, le decían antes a Margie que le daba pena no ver el cuadro ese que han puesto ahora de nuestros hermanos, que ya están con nosotros, y yo le digo, sí, da mucha pena, en la primera reunión que tuvimos, para mí fue durísimo, porque ver esos puestos vacíos que antes estaban en ellos, fue duro. Pero yo sé que en el cielo, en este momento, ellos me están dando la fortaleza que necesitamos para poder compartir en familia, como hermanos, como sobrinos, toda la familia completa como debe ser, con amor, con cariño, con entusiasmo, con sinceridad. Bueno, eso, nos libertamos, como los padres mismos de arriba, quieren que estemos siempre juntos, unidos. Es familia, un gusto verlos. Yo estoy en representación de Seferino Ruiz. Bueno, les doy la bienvenida. Ahora, yo quiero darle también la palabra a nuestro amigo, a nuestro primo hermano, a mi padrino, Donino Pinargote, que es una persona que siempre también, al menos conmigo, ha compartido, he aprendido mucho de él, y yo quisiera que también se manifieste. Padrino. Muy buenas tardes con ustedes. Ciertamente quiero felicitarles, y sobre todo a las personas que han venido de muy lejos. Eso indica que la familia es muy importante para cada uno de nosotros. Nuestra familia. ¿Sí o no? Aquí, Ruiz García, etc., Román, habemos de todos, ¿no es cierto? También yo soy Ruiz. Y bueno, y mi... este amigo, ahijado, y todas esas cosas, me invitó, pero yo no sabía que tenía que decir palabras. Pero quiero felicitarles a todos ustedes, no tanto porque de repente la comida, que no sé qué y que no sé cuánto, es esta unidad, que no se resquebraje por nada, porque a veces en las familias hay sus pequeños roces, ¿no? Pero eso es cosa pasajera. La unidad. Sean unidos siempre. Porque ahí donde está esa unidad, ¿sabe quién está? Está Dios. Que no se pierda. No quiere decir que no se vuelvan a reunir otra vez. Puede ser que se reúnan más de una vez en el año. Y ese, ¿cómo le podría decir, sacrificio que han hecho el año pasado para ir hasta... a Santo Domingo. A Santo Domingo, imagínense, buscando la familia, porque la familia es un tesoro, que vale mucho. Y yo creo que esto es un ejemplo para los jóvenes, para las parejas jóvenes, que a veces por cualquier cosa ya se está peleando y que quieren dejar votado todo. Dese en cuenta a esta gente que ha tenido que sufrir, que ha tenido que llorar, que ha tenido que renunciar a muchas cosas. Pero aquí estamos. A mí me pongo yo, porque ya tengo 52 años también de papá y de esposo y con nietos. No es fácil, claro que es difícil. ¿Sí o no? Papás y abuelitos que están aquí, la familia cuesta. Pero cuando uno encuentra esto, nos renovamos. Como que nos viene ese... digo yo, un sano orgullo de decir el deber cumplido. Así como cumplieron nuestros papás. Me acuerdo del tío Pedro, ¿no? Bueno, no nombro más porque seguramente me voy a olvidar de muchos. Pero muchos de estos padres nuestros se sacaron, disculpe la palabra de la madre, trabajando para darnos a nosotros lo poco o lo mucho que sabemos. No tal vez es el dinero. El dinero es cosa pasajera. Es haber formado nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar, amar a la mamá de los hijos, a la esposa, al esposo. Y qué alegría que se siente. Sí o no, papacitos y mamacitas, cuando vemos a nuestros hijos, que tienen hijos. Y cuando tenemos esta familia aquí, yo creo que nuestros papás, si nos nombramos a al tío Pedro y a tía Lola y todos los papás de los que están aquí, han de estar contentos porque han de decir no sembré en vano, no viví en vano. Esa renuncia, ese sacrificio, esa entrega, ha valido mucho. Aquí está la muestra y que esta muestra siga siendo, aunque estén por Santo Domingo, aunque estén en otro lado, esa llamadita. ¿Sí o no? Ahora que esos teléfonos, una llamadita para decir estoy contigo. No les caso más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, porque él se oye, el ritmo de tu corazón, y él es mío porque yo se uní, cuando canta, cuando hay tan contento y cuando tiene frío. La cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor. La cumbia del amor. La cumbia del amor. Una chica, una chica, una chica, que tenga mucho ritmo y que canta en inglés, que me dan por acá, 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 una chica, una chica, que te cumple, que no como yo, no te quieres superar, que te quiero superar, y vendrás a pedirme y a buscarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea chica y sí con más te Una chica, una chica, yeye Que nega mucho ritmo y que cae en un esco Una chica, yeye Una chica, yeye Que te compré, ya estamos yo Una chica, una chica, una chica, una chica Una chica, una chica, una chica Ellos Las barras, las barras, parece que van a estar Derlis Derlis, Derlis, no A ver, ¿qué es? Christopher, Christopher lo hizo totalmente Muy bien, muy bien Entonces tenemos el primer ganador Muy bien, muy bien La chica, una chica, una chica, una chica Me lleva de todo Agarra para eso Quiero estar contigo Y estar siempre el día Puedes y vendelo a toda mi familia Y espero que tenga mi último deseo Antes de meterle en el agujero No quiero que llore No quiero sus lágrimas Que venga mi enterro Cusica de banda En Chile Lo que hay otra de Bucanas Por si hay otra vida Seguir la palabra Puedes y vendrís Puedes y vendrís Puedes y vendrís ¿Dónde está el que la tiene chiquito? ¿Verdiguito? ¿Dónde está el que la tiene chiquito? ¿En el tornillito? La familia Ruiz Coge tu tornillo Orquesta Ruiz Pereira Agradecemos a T.Valentine, Renta Morán, oficiantes Y ahora con ustedes, la historia de las muñecas Somos las muñecas llegadas al país Somos las muñecas llegadas al país Nosotros no sabemos que nos trajo aquí Nosotros no sabemos que nos trajo aquí Somos las muñecas llegadas al país Somos las muñecas llegadas al país Nosotros no sabemos que nos trajo aquí Nosotros no sabemos que nos trajo aquí Oye, mi negra candela ¿Aquí cómo te dicen? Ay, a mí me dicen la refrigeradora ¿Y por qué te dicen la refrigeradora? Porque soy fría por delante y caliente por detrás Y aquí Listo, ya tenemos al rey Déjeme verle a la reina para no hacer tantas vueltas Se fue a Santo Domingo otra vez al reinado ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es hermano! Y los reyes pasados Los reyes pasados, que fue la última confraternidad de Santo Domingo Fue mi tía Flerina y mi tío Ovidio Y ahora son Lider y Loli Ángeles por siempre Entonces Tienen todo un año para trabajar para la próxima confraternidad Bueno, felicidades, ¿no? Ay, ay, ay Ok Miren Flérida quería decir Venga, Flérida, venga Muy bien La reina saliente le va a un premio a la reina entrante ¡Qué bonito, madre hija! ¡Bravo! ¡Felicidades! Nuestro querido hermano Don Guido Antonio Maurita 51 años de casado ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Que vivan los esposos! ¡Bien están! ¡Bien están! ¡Que vivan! ¡Que vivan los novios! ¡Eso! Que fuera el siguiente año ya Pero con la situación de la pandemia no la pudimos hacer Pero sí hicimos una o dos reuniones, si no me equivoco Y por las situaciones que hemos pasado Ahora que decidimos nuevamente reiniciar Decidimos hacerla aquí Yo quiero darle gracias y pedirle un aplauso para Jaqueline Porque es la... Realmente es la que más ha trabajado en esto Ya que está al frente de todo Yo estoy agradecido con ella Entonces Nosotros con mucha alegría Así que Dios, Ramón, comiencen a hacer la alcancilla Para el próximo año Hecho Bueno, felicidades, gracias Por eso te quiero samba Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero samba Que levanta La muñeca Aplauso para la muñeca Aplauso para la muñeca Y a la moda Escúchela 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 Uso Aplauso Aplauso para la muñeca Y me solta el cabello Con la palma, con la palma, con la palma Y como dice Acompáñenla, acompáñenla Y un aplauso para el organizador del evento Esa es Yaquita Tijeras Y esa palma arriba, la palma a todos La gente me ha soñada, me apunta con el dedo Susurro a mis espaldas, si a mí me importa un dedo ¿Qué más me da si soy distinta de yo? Si tu espíritu es el que yo Decido el que yo Elito para mí Lo que no haga, alguien me importa lo que no diga Yo soy así, así soñé Mucho que me merece Y se viene otra muñeca A mí me gusta Lo suelto Lo que te digan No abarro el suelo Será que siga como man El suelo La palma, la palma Dos, dos, dos A mí me gusta andar De greña suelta Aunque se acabe de impactar Mi abuela A mí me gusta andar De pelo suelto Que me pongan gritos en el cielo Y voy Y voy Y voy Voy a traer el pelo suelto Un aplauso para mi abuela Fuerte, fuerte Voy a olvidarme de complejo A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me falle de la gente Aunque me falle de la gente Aunque me falle de la gente Miren bien, no te digo nada Un foco Voy a convertir este cigarrillo En un billete Te traigo una caja Para que me haga milenario No lo puedes malgastar No lo puedes malgastar Prendanme el foco Y es verde De pronto Esa es la técnica del novista Con Daniel Cebollao Prendanme el foco ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Vámonos hizo! ¡Y el pueblo lo aplaude! ¡Eso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.